El ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, aseguró este jueves que en materia de hidrocarburos y de energía en general, el conflicto que ya se inició entre Rusia y Ucrania podría tener muchos impactos económicos, sobre todo en cuanto a la oferta de combustibles. Según lo señaló en este caso, Alberto Pimentel, los precios del combustible subirán de manera significativa, manifestando que la única esperanza que queda por ahora es que este conflicto cese lo más pronto posible para que el mundo regrese a la normalidad, incluido con los precios del combustible. Bueno, como hemos venido advirtiendo desde hace semanas, el conflicto que estaba en Ciernes y que aparentemente ayer ya inició con acciones bélicas en Ucrania, pues tiene un impacto real en todo el mundo, considerando que los mercados de hidrocarburos están reaccionando ante la posibilidad de que el flujo de hidrocarburos desde Rusia disminuya. Rusia es el segundo productor mundial de petróleo y ante esas perspectivas los mercados están reaccionando con incrementos. El precio del barril de petróleo al día de hoy llegó al máximo a cifras que no había llegado desde el 2014. Eso se va a traducir lamentablemente en un incremento de los combustibles en todo el mundo y Guatemala no va a escapar de esa realidad. Nuevo Mundo Noticias, Brian Choi. Gracias. Gracias.